El Mermurillo, el cantautor de la nueva generación, el artista más completo, tocando, cantando y componiendo sus éxitos y llegando al corazón de la gente bonita con sus faraones del Perú, gracias, Melodías del Canto, aquí están las canciones Otro de los grandes éxitos, otra de las canciones fabulosas, otro de los temas maravillosos es el sentimiento y el corazón que canta El Mermurillo, el guanchaquinto del amor Y solo para ti No lo puedo creer, no lo puedo entender, en qué momento te llegué a amar No lo puedo creer, no lo puedo entender, en qué momento te llegué a amar Solo vivo por ti, solamente por ti mi amor Solo vivo por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti Por tu amor, y solo por ti mi amor Esa guitarra Y solo por ti, todo lo que hago es por ti Estos son los éxitos de El Mermurillo No lo puedo creer, en qué momento te llegué a amar No lo puedo creer, no lo puedo creer, en qué momento te llegué a amar Solo vivo por ti Solo vivo por ti, solamente por ti mi amor Y si mañana muero, voy a morir por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti No lo puedo creer, en qué momento te llegué a amar No lo puedo creer, no lo puedo creer, en qué momento te llegué a amar Solo vivo por ti, solo vivo por ti Solo vivo por ti, solamente por ti mi amor Solo vivo por ti, solamente por ti mi amor Y si mañana muero, voy a morir por ti Y si mañana muero, voy a morir por ti Por tu amor, solo por ti mi amor Mientras que yo tenga vida, te amaré, te amaré Cuando me vayas de este mundo, desde el cielo te amaré Mientras que yo tenga vida, te amaré, te amaré Cuando me vayas de este mundo, desde el cielo te amaré Mientras que yo tenga vida, te amaré por ti Eje, así, así Eje, eso sí Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Paraones del Perú Y el mercurillo Y si Y otra vez Para ti Es tu huanchaquito, huanchaquito del amor El dueño de un estilo Que hace bailar, que hace gozar Dale, y dale, y dale Tu huanchaquito, el huanchaquito del amor Ahí, los faraones Del Perú Clase aparte Gracias, melodías del canto Durbin López Amor, amor, TV digital Llegando a todo el Perú Gracias Maestro Raúl Arquínigo Sí, sí, sí Una más Justina Guayo Gracias, mamita Natalia Arquínigo El wikinama Pero con ganas, con ganas, así Y otra vez, otra vez Suavecito y con gusto Eso, eso Huanchaquito Sí, sí Huanchaquito del amor Es el toquecito Ahí, ahí Es el estilo único De Elber Murillo Vamos a cantar esa hermosa canción Olvida la corazón Óigame Otro éxito Éxito ¿No? No